A ver, ahora este tema. Dos veteranos del ejército norteamericano que ahora son representantes del Partido Republicano por el estado de Texas, Dan Crenshaw, y por Florida, Michael Waltz, propusieron el pasado 12 de enero que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica intervenga en el combate a grupos de narcotraficantes mexicanos a través de fuerza letal en territorio mexicano. El objetivo es que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el presidente determine. En este caso, todo eso en México. No quedó la cosa así. En un artículo publicado por el diario Wall Street Journal, el exfiscal de los Estados Unidos, durante el mandato de Donald Trump, William Barr, escribió textual, Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, escribió William Barr, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Y lamentablemente es lo que ha venido pasando los últimos días y se reafirmó este jueves, porque en su rueda de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se iniciará una campaña de información con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica y con toda la población hispana para informarles lo que se está haciendo en México para combatir los cárteles y el tráfico de fentanilo. señaló a la iniciativa de los representantes republicanos de irresponsable y ofensiva contra el pueblo de México y los amenazó López Obrador. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos y politiqueros, vamos a llamar a que no se vote por el partido republicano por intervencionista inhumano, hipócrita y corrupto. Así te ha hecho a los republicanos el presidente López Obrador que amenaza con intervenir en las elecciones de otro país, en este caso de los Estados Unidos. Desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto.